Los sábados tienes una cita con la música tradicional asturiana, con la participación de los campeones en las distintas modalidades y el homenaje al maestro gaitero Vicente Prado el Praviano. Desde el Teatro Filarmónica, gala de clausura de la XXV edición del concurso y muestra de folclore Ciudad de Oviedo. Este sábado, a las seis y cuarto de la tarde, en TPA.